Hay opciones bien interesantes y le hemos estado dando cuenta durante esta semana de deporte extremo en zonas muy cercanas al área metropolitana, Santiago, para ser específicos. Volar en parapente, es algo que ahí sí, fíjate, yo sí le entro. Es un extra... y al bongi no le entras. Al bongi no. Bueno, es una extraordinaria opción volar en parapente, pero Abigail, la extraordinaria reportera se puso la cámara en lugares estratégicos. Vea qué imágenes nos trae. El sueño de volar siempre ha estado en la mente del ser humano. Observar los campos, el mar, las montañas desde las alturas. Sin duda lograrlo es un privilegio. Actualmente son diversas las maneras de hacerlo. El parapente es una de ellas. Deporte extremo que se ha logrado desde finales del siglo XX por la inventiva de montañeros quienes deseaban bajar volando mediante un paracaídas, desde las cimas a las que habían ascendido. Siempre el volar es un sueño que ha estado en el hombre desde hace... históricamente, ¿no? Y afortunadamente de hace 30 años este deporte nos dio la oportunidad de hacerlo lo más parecido a las aves. Ahora que estés allá arriba o cuando ustedes vengan a acompañarnos, porque aquí también, como tú, podrán venir otras personas a corroborarlo, van a ver cómo compartimos el cielo como las aves, ¿no? Vamos a girar el mismo espacio, usar el mismo espacio y, pues, es lo que te puedo decir, ¿no? Está ahí, es algo que al hombre siempre le ha interesado y el parapente es una de las mejores formas para convivir. Vivir esta experiencia es más sencillo de lo que imagina. La posibilidad de hacerlo está a tan solo media hora de Monterrey, en el municipio de Santiago. Ahí usted puede volar acompañado de un operador o bien tomar un curso para lograr hacerlo solo. El 70% del curso básico es práctica en tierra. Estando en tierra, el alumno empieza toda la parte teórica de quién se compone el equipo, que entienda que es un ala, que cumple con leyes de aerodinámica, que de verdad vuela, de verdad flota. Empieza a conocer un poco de intensidades de viento, empieza a hacer prácticas de despegue, todo en tierra. Volar en parapente no siempre es posible. Todo depende del estado del tiempo, principalmente del viento. Hay características de que no esté muy ventoso, no hayan sobredesarrollos, ya con los años tienes teorías que te dicen que visualmente cómo se puede analizar el día. Ahora todos son como que pronósticos, o sea, tenemos bases, sin embargo la única manera de comprobar si ahora está muy bueno, muy malo, lo que sea, es estando allá afuera. El vuelo en parapente puede hacerse sentado o recostado. Sí, escucho bien, recostado. ¿Y qué diferencia tiene acostado y sentado? Este, la aerodinámica del piloto. Sentado es como que más básico, más cómodo, y ya cuando vas acostado es sencillamente para ir más aerodinámico. Un deporte extremo que las noticias debía traerle a casa. No, 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 no. Y en unos segundos nos encontramos en el aire. Maravilloso, increíble, lo logramos. El sueño de todo humano, volar. El viento nos pasea sobre el hermoso paraje de Santiago. Robustos árboles bajo nosotros, una vista que pareciera infinita. Pero aquí surgen las dudas. ¿Cómo es que funciona el parapente? ¿Y cómo lo vas girando tú? Mis manos van agarrando cada uno de los lados. ¿Cómo le doy? ¿Cómo avión? ¿Aló, heredito? Con esta información, ahora sí, a disfrutar el vuelo. Y tres varios minutos en el cielo, el sueño termina. Como se dice, aterrizaje forzoso y pies en la tierra. Con imágenes de Alfredo González y José Franco. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 Gracias.